Bienvenidos una vez más a Vida Sana Hablemos de Salud, el programa que creó el canal comunitario Sonson TV para que ustedes como televidentes y oyentes se informen y se eduquen sobre su salud mental y física. Para el día de hoy en el programa nos acompañan María Alejandra y Juan Carlos, ellos son estudiantes del décimo semestre de medicina. Bienvenidos a Vida Sana. Gracias Tatiana. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy crucial en el municipio, que se está evidenciando mucho, tanto en jóvenes como en adultos, la ludopatía. Por eso ellos nos van a contar un poco sobre qué trata, qué es en específico y cómo podemos llevar algunos tratamientos a cabo. Entonces, ¿qué tal si iniciamos contándole un poco a los televidentes y a los oyentes qué es la ludopatía en sí? Bueno, la ludopatía es la adicción al juego, esa es la definición que encontramos, pero hoy en día ya la ludopatía está diagnosticada como una enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría ya la diagnóstica como una enfermedad, que es la enfermedad que está relacionada con la adicción al juego, cualquier tipo de juego. Se evidenciaba antes que era predominante en los varones, pero hoy en día se ve que, como ya nos comentó Tatiana, es una problemática que se está viendo tanto en mujeres como hombres, desde niños hasta adultos. Es tanto así que apenas desde 1980 se empieza a hablar la ludopatía como una enfermedad y es básicamente gracias a la Asociación Americana, como ya mencionó María Alejandra, y al CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, en la cual ya existe un código para esta enfermedad. Primero, la Asociación Americana de Enfermedades Psiquiátricas es la diagnóstica mediante el DCM, entonces primero se trataba como un juego patológico en el DCM-3, y después en el DCM-4 vivo y estamos con el DCM-5, donde tienen los primeros diagnósticos que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, yo como una persona común, ¿cómo puedo identificar que alguien a mi alrededor está sufriendo de ludopatía? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que presentan estas personas? Bueno, entonces los síntomas más comunes que reflejan en estas personas es que estas personas comienzan a vivir, a actuar, a pensar únicamente en el juego, y empiezan a perder otras prioridades de vida, como por ejemplo si eres tu día, o si eres tu trabajo, o si eres su familia, empiezan a dejar todo esto de lado y ya todo el tiempo están pensando en cómo van a resolver sus problemas mediante el juego, entonces empiezan a tener problemas económicos, empiezan a verse tristes, aburridos o estresados, porque todo el tiempo están buscando cómo poder llevar como su función de vida al juego y no a las otras prioridades que tenían previamente. Para estas personas el juego es un escape de su realidad, entonces lo que hacen ellos es que mediante el juego encuentran placer, y empiezan a dejar de ser funcionales, entonces en las personas grandes, como ya mencionó María, dejan a su familia a un lado, empiezan a dejar de asistir al trabajo, y por ejemplo en las personas más pequeñas y los niños que también se presentan, empiezan a presentar bajo rendimiento académico, empiezan a aislarse, inclusive cuando no tienen dinero para ir a jugar a las casas donde hay maquinitas, o los casinos, como lo quieran llamar, empiezan a desesperarse, inclusive se habla de que ellos padecen como un síndrome de abstinencia al juego, y empiezan a tornarse irritables o deprimidos. Bueno, entonces me imagino, como toda enfermedad tiene una causa, y esta que se ha comprobado que es una enfermedad, ¿cuáles serían sus diferentes causas? Bueno, esta enfermedad tiene causas multifactoriales, es decir, son muchas las cosas que pueden afectar a que una persona llegue a sufrir la ludopatía. Se encuentra que entre las más predominantes está como la falta de apoyo familiar en los niños, o el no tener una familia en los adultos, no tener como metas o proyectos de vida, también se ha relacionado en algunos casos con alteraciones genéticas, o sea, se dice que puede en algunos casos tener alguna relación con una herencia genética, pero no es lo más frecuente. Se puede ver también que se dan personas que son impulsivas, o personas que suelen tener como comportamientos de deseo de estar siempre ganando, o de ser mejores, o de estar pues como autosuperándose, pero de una manera mala o patológica. En ese sentido también se asocian a las personas que necesitan como uno, pues que tienen un deseo de satisfacción y necesitan obtenerlo o satisfacerse, para ganar la redundancia de inmediato, entonces son personas que no controlan sus impulsos, y que de alguna manera no se ponen reglas, y como dijo la compañía, no tienen ese apoyo familiar que los coiba. Bueno, entonces, ¿existen varios tipos de ludopatía, o solo es la ludopatía en general? Como tal, se habla de ludopatía en general, pero en algunos lugares, como de búsqueda en internet, los diferencian según el tipo de juego al que son adictas las personas, entonces va a depender si son adictas, por ejemplo, al póker, o a las maquinitas como tal, o según el juego al que sean adictos, se va a diferenciar en tipos, pero la ludopatía como enfermedad se clasifica como una única, una causa global, una única causa. Pues sí, o sea, la ludopatía es en sí la adicción al juego, y tiene que ver mucho con juegos de apuesta, ya como lo dijo la compañera, la ludopatía depende, pues es como si es póker, si es maquinita, o el tipo de juego, pero la ludopatía en sí es un solo tipo, porque, por ejemplo, los otros juegos, inclusive hace poco salió la adicción a los juegos, a los videojuegos, y eso es aparte de la ludopatía, no es que sea otro tipo de ludopatía, sino que es otra adicción. Entonces, ¿cuáles serían como las principales consecuencias que puede traer el ser adicto a todos estos juegos? Bueno, una de las principales consecuencias se ve reflejada en el área económica, pero está muy relacionado con el hecho de que estas personas pierden sus objetivos de vida, entonces, si su objetivo de vida era llegar a ser un abogado o estar estudiando, pierden el objetivo de vida, y entonces no culminan sus carreras, no terminan sus estudios, si son niños o adolescentes, empiezan a tener problemas familiares, tanto por la parte económica como por la ausencia en casa, porque estas personas casi no pasan tiempo en casa, sino que todo el tiempo quieren estar satisfaciendo esa necesidad de juego, entonces empiezan a verse rupturas familiares, estas personas empiezan a sufrir, lo mismo que ya mencionó mi compañero, como de un síndrome de abstinencia por el juego, si podemos llamarlo así, y empiezan a tener necesidad de jugar, entonces, al no poderlo conseguir, se ven deprimidos, se ven tristes, se ven ansiosos. Hay una asociación entre la logopatía y el consumo de sustancias psicoactivas, entonces, básicamente esas personas, en su síndrome de abstinencia, cuando no tienen dinero para seguir jugando, se habla de que caen más fácil al consumo de sustancias, y por ende, más adelante, pueden llegar a la depresión, o a trastornos de ansiedad. Bueno, entonces, los invito a ustedes, televidentes y oyentes, que están acá pendientes de vida sana, a que veamos algunos hábitos de vida saludables, para que los practiquemos en casa. Comer verduras es una parte importante de una alimentación saludable. Las verduras son excelentes, porque tienen muchos nutrientes, incluyendo vitaminas y minerales, y se puede comer mucha cantidad, porque tienen pocas calorías y grasas. Las verduras ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente, y ayudan a combatir enfermedades. ¿Sabías que la mayoría de las personas no comen suficientes vegetales? Cada adulto debería de comer al menos dos o tres tazas de vegetales por día, y tu niño debería de comer al menos una o dos tazas. ¿Cómo le puedes ayudar a tu familia a comer más vegetales? Mantén suficientes vegetales de diferentes colores disponibles y a la mano. Los vegetales pueden ser comidos en cualquier hora del día. Son una gran ayuda para cuando se ponen en sándwiches, en las loncheras, o cuando se agregan a la sopa. Hay muchas formas de agregar vegetales que pueden ser parte de todas tus comidas y antojitos. Trata el reto. Haz un momento divertido con tu familia, agregando diferentes colores, formas y maneras de cocinar vegetales a la hora de comer. Tu familia te lo agradecerá. Continuamos en Vida Sana y darme un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de la señal de los canales comunitarios de Oriente TV y por supuesto a ustedes, televidentes y oyentes del canal comunitario Sonson TV y de la emisora Radio Sonson. El tema que estamos tratando hoy es ludopatía, estamos viendo sus diferentes causas y el problema, las consecuencias que trae ser adicto a los juegos de azar. Entonces continuamos con este tema y quisiera saber si, por ejemplo, en mi familia se ve que mi papá juega, por ejemplo, a las maquinitas o así. ¿Esto es un riesgo para que yo pueda padecer ludopatía o esto no tiene nada que ver? Sí, claro, como ya lo mencionamos, puede en algunos casos haber una asociación genética, es decir, pueden haber genes que estén relacionados con la facilidad de caer en la adicción al juego, pero además de esto, si tú estás viendo constantemente a tu papá estar en situaciones de juego, sobre todo en los niños pequeños y adolescentes, esto va a tener una influencia muy fuerte, pues ellos aún están como en la construcción de su carácter y de su toma de decisiones y sus familiares son como su ejemplo y su figura a seguir por lo que si ellos ven esas conductas en personas cercanas van a querer imitarlas, repetirlas y tienen más riesgo de caer en una adicción como la ludopatía. Además, como ya se mencionó, uno de los factores de riesgo para la ludopatía es como no tener límites y eso es lo que les pasa a muchos niños. Para ellos, el juego es una forma de desarrollo y ellos lo ven muy infantil, pero entonces sí, ellos ven a sus papás o a su figura a seguir, como lo mencionó la compañera y para ellos eso no es malo porque todavía no tienen el conocimiento y no tienen ese pensamiento crítico que van adquiriendo con la... van a terminar más fácil con esta adicción al juego, entonces sí, se considera como un factor de riesgo. Bueno, en muchas ocasiones vemos que cuando se tiene un problema psicológico, se tiene un problema del entorno social, las personas se reflujan tanto en la adicción a las drogas o al alcohol, esto también puede ocurrir acá en este tema de la ludopatía. Sí, claro Tatiana, esto también tiene mucha relación porque son personas que tienen algún tipo de alteración en su estado de ánimo o en sus entornos familiares que van a afectar de alguna manera su estado psicológico, su situación psicológica en ese momento y esto va a generar un riesgo mayor de caer como ya lo mencionamos antes en la ludopatía porque asimismo la ludopatía tiene relación con personas que pueden estar pasando por momentos difíciles, que pueden estar pasando por eventos de tristeza, de ansiedad o eventos depresivos que los van a querer, que les van a generar el deseo como de ir a encontrar satisfacción o placer de alguna manera como lo han buscado pues en otras drogas o en el alcohol, también lo encuentran en el juego, entonces es también como un factor de riesgo. En ese mismo sentido a esas personas encontrar placer jugando, lo que van a hacer es que la ludopatía tiene una característica o sea, que comparte con otras adicciones que es la tolerancia y que es eso, que las personas a medida que van jugando van a querer más, más y lo que pasa en la ludopatía es que entonces las personas van a tender a apostar más, a arriesgar más, cosas económicas y eso se va a volver en un círculo vicioso porque cada vez van a querer más, más y más para que de alguna manera les genere placer y poder escaparse de la realidad lo que va a hacer que cada vez se empeoren hasta donde llega un punto donde ya no van a tener o qué, pues van a dejar derrochar todo y ya no van a tener con qué jugar o qué, entonces ahí es donde genera un problema porque entonces puede ser que empiecen a robar. Bueno, entonces me imagino que esta enfermedad también se debe de ver por etapas entonces la persona comienza en un nivel que no apuesta tanto entonces va así como subiendo de eslabón a eslabón. ¿En qué momento se le puede recomendar a los televidentes y oyentes que consulten a un profesional si están padeciendo de eso? Bueno, hay un punto en que el juego puede tener, puede no ser, no estar en niveles peligrosos que son personas que juegan ocasionalmente pero cuando encontramos que ya un familiar o una persona conocida, algún cercano está todo el tiempo pensando en juego o tiene por obligación que ir por ejemplo cada fin de semana a apostar así está en las primeras etapas lo ideal es tratar de captarlo de reconocer nosotros que está desarrollando como una adicción al juego que ya solo piensa en el juego que ya para él es una obligación ir a jugar que está buscando cualquier manera de encontrar placer en el juego que está desperdiciando su dinero así apenas esté iniciando es muy importante nosotros recomendarle que vaya donde un profesional o tratar de buscar ayuda para esta persona porque en donde mejor podemos atacar es en el inicio entonces lo ideal es que nosotros sepamos reconocer con lo que les mencionamos antes quienes pueden estar padeciendo ludopatía quienes pueden estar iniciando a padecerla para poder inmediatamente buscar ayuda de un profesional bueno no sé suena un poco charro pero uno a qué profesional acude si sufre de esto no sé uno viene acá donde el médico dice si es que estoy sufriendo ludopatía no sé uno donde qué profesional acude bueno lo ideal es consultar con psicólogos donde el médico también puedes acudir y él también te va a ayudar como con las remisiones a los profesionales que te van a poder ayudar porque es un equipo conjunto entonces lo ideal es que una de las primeras consultas sea con un psicólogo que te pueda ayudar como a enfrentar la situación que pueda diagnosticar además de la ludopatía si hay otros como otras enfermedades asociadas como ansiedad depresión y que te pueda generar como un plan de acción frente a esto algún tipo de tratamiento frente a eso pues sí lo primero es ir de un psicólogo o de un médico y ya lo otro sería como si si eso no funciona ir donde un psiquiatra porque inclusive para esto pues para esta adicción hay tratamientos médicos entonces sí lo ideal sería primero un médico o un psicólogo y después donde un psiquiatra si eso no va a resultar ya que menciona los tratamientos sería muy importante como dárselos a conocer a los televidentes por si de pronto tienen a su alrededor alguna persona que está sufriendo de ludopatía ellos puedan como acudir rápido y poder llevar estos tratamientos a cabo entonces hay varios tipos de tratamientos que pueden ser farmacológicos y no farmacológicos entonces hay varios tipos de terapias que es la terapia cognitivo-conductual la terapia cognitiva y otros tipos y básicamente eso lo puede hacer un psicólogo entonces y eso es como el primer manejo entonces por eso lo primero que se pues donde uno debe acudir es donde un psicólogo ya para tratamiento farmacológico cuando esto no funciona entonces se habla de que se puede tratar con estabilizadores del ánimo o con ansiolíticos y antidepresivos pero siempre siempre para esos medicamentos se tiene que contar con la asesoridad de un médico o de un psiquiatra ahora en esta época que estamos viendo que todo es virtual pues la mayoría de cosas me imagino que también existen los juegos de azar virtual entonces la ludopatía también la podemos ver virtual si claro también se puede evidenciar en los juegos de azar que encontramos virtuales porque así como en las máquinas que ingresan el dinero en la parte virtual ya hay muchos como muchos sistemas de recolección de dinero que también puede ser mediante tarjetas de crédito u otros sistemas que también lo que hacen es obtener el dinero de la persona que está jugando y finalmente va a terminar en las mismas consecuencias si como lo explico mi compañera pues aparte también de lo de lo virtual y eso no necesariamente se tiene que asistir a casinos o a lugares donde donde hayan máquinas de moneditas etcétera porque lo importante de aquí es que la ludopatía es una adicción al juego donde hay apuestas entonces perfectamente en tu casa pues tú puedes ser ludópata sin ir a un casino sin ir a un centro de esas de maquinitas simplemente en tu casa con amigos si eres adicto a las apuestas si cada vez quieres apostar más arriesgar más para que te vaya generando placer básicamente sufres de esta enfermedad entonces no se necesita que sea virtual o no simplemente que se tenga la adicción y que esta genere placer y dependencia bueno entonces como lo mencionamos ahora esta enfermedad se ve por niveles entonces si alrededor tenemos una persona que está en el primer nivel como podemos prevenir para que no llegue a lo último de tener que consultar con un profesional el primer paso es el apoyo familiar el ayudarle desde la familia desde el hogar bien sea una persona adulta bien sea niños adolescentes empezar a explicarles lo que les está sucediendo porque obviamente estas personas al ser una adicción ellos no son conscientes de lo que les está pasando en la mayoría de los casos entonces tratar de empezar a ayudarles a ser conscientes buscar apoyo tratar de recordarles cuáles eran sus objetivos de vida qué querían lograr pero en la mayoría de los casos desde los primeros eslabones lo ideal va a ser conseguir ayuda de un profesional un psicólogo porque este le va a ayudar también a entender cuáles son las razones que lo pueden llevar a esta adicción y a controlarlas de una manera mejor que lo que lo podríamos hacer nosotros como personas es del común además del apoyo familiar también es importante que las autoridades estén pendientes de los centros o de los casinos o donde hay maquinitas porque como ya lo mencionamos ser niño es un factor de riesgo y muchas veces se ve que los niños entran a estos lugares donde no deberían pues donde la autoridad no debería permitirlo y entonces básicamente son niños que van a esos lugares y van creciendo con esa idea de juego a ganar plata pues como a conseguir dinero fácil y pues cuando están más grandes ya terminan con la biopatía entonces es importante que las autoridades estén pendientes bueno entonces muchas gracias a María Alejandra y a Juan Carlos por estar acá en Vida Sana resolviendo tantas dudas y un tema como tan importante y que le compete a toda la comunidad gracias a ti Tatiana y a ustedes muchas gracias por estar ahí pendientes del programa Vida Sana esperamos que estén así de conectados para unos próximos programas de la comunidad de la comunidad